Chicos, bienvenidos a 1 o 2 pa' 2 El día de hoy estamos estrenando esta bestia El Blue Gem que se ha comprado el Tito Un cuchillo bestial Estoy con nada más ni nada menos que con lefita caliente ¡Mmm! Oye, ¿cómo que ha salido la zona de compra? ¿Y dónde mierda? Que me pone que tengo que comprar aquí ¿Tan atrás? ¿En 2 pa' 2? ¿Pero estamos locos o qué? Voy para allá, eh Atentos Yo con prisa lo tengo Vale lo suyo, eh, ya os lo digo también Mucha gente lo he puesto por Twitter y por Instagram y tal Y la gente se pensaba que me había tocado, ¿sabes? Estoy flipando Tira una flash por arriba y entras Tira Entras tú conmigo, eh Tenemos que tradear las kills Agua, lo he visto Dale, dale, dale Métete por ahí No, 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 tira a plantar, tira a plantar Dejale, que se te lía, my friend Que no se me lía, coño Tener, que nos conocemos No, no, tú tienes que confiar en mí ¿Cuándo te he fallado yo? Bueno, bueno ¿En qué momento te he fallado yo? Cosas que decir Este mapa es hiper mega CT O sea, probablemente el mapa más CT 2 pa' 2 que hay Métete por abajo, Tener, a toda hostia Saca la arma ¡Hostia! ¿Por qué? Parece que todas las balas que se disparan al aire van a mi cabeza, tío Bueno, bueno Me he quedado 8 de vida yo, eh Sí, cabrón Y nadie me ha muerto de una Toma Opte, una grapadora Qué rica Let's go Let's go Estas dos rondas son muy nice O sea, ya si metemos tres rondas aquí Ya triunfamos, eh Ya te lo digo Nah, pues la metemos ahora en un momento y ya está Los tengo aquí, eh Uno mínimo Sí, diría que tienes uno solo Mierda, puta famas No, están los dos, eh ¿Cuánto has hecho de daño? 26 Oh, shit Con la grapadora poco voy a hacer ¡Upa! Me la metió bien Me la metió bien, amigos Con la grapadora en este mapa nunca tienes que aguantar Monster O sea, es lo último que tienes que hacer En plan Eh, meterte Uno pa' uno contra un pavo de De CT Es que por eso, por eso no juego nunca la grapadora Porque no Da igual, pero Te metes corta, ¿sabes? Te meto la flash y está rápido Me la voy a entrar con la nova Pim, pam, pum ¡Por abajo! Dame la bomba, te meto flash Bueno, pues por corta Tira, tira Te meto flash, eh Prepárate Voy a meter un humo y vas a pasar ese humo con la flash Hostia ¡Allá va! ¡En punto! 43 en dos Nah, voy a olvidar medir por ahí Popetazo en los huevos Se defienden bien estos Ya te lo digo, eh A ver, no pasa nada, no pasa nada Tengo que meter dos Jiguelorchos aquí Habrán pillado el AK ahora Tendrán dos AKs Así que se complica la situación No te rayes Si al final ponte que aquí de... De CT es donde... Esta gente le gusta... Le gusta pusear por aquí Yo creo que... Si esperamos un poco... Ahí está ¿Le das? Pero... ¿Qué dices, tronco? 45 estrés Qué malo Y le he dado casco encima, eh Dale de prefire siempre a esta puta gente Sí, porque no son malos, no No, no son malos Sale de prefire y apunta abajo Porque siempre nos están pegando mochones de prefire Porque vamos agachados 34, tío Me cago en mi madre Voy a hacer la de corta No se pone complicada la situación Voy contigo Tiro la flash y el humo Exactamente No, tú entras por abajo Si tú entras por abajo Yo entro por corta, ¿sabes? Entramos cada uno por un lado Vale, tiro una flash por arriba De igual forma Métetela a ti la flash A ver si me he tirado en el humo y os corta No puedo pasar Vale, prepárate, eh Prepárate para entrar Métete la flash Ya, métetela Y entra En punto subido Punto, punto, punto ¡Ahorcelen, por Dios! ¡No, cuchillo, no! ¡Aaah, mierda! Pero, hijo de puta No saques un cuchillo Si el tío no está tocado Estaba tocado Pero esperaba que más Le he quedado hecho a 31 en 2 Pensaba que estaba más tocado Como regalar partidas, tío ¡Qué no! ¡Qué barbarie, tío! Es que me puse a cortar este, tío El puto humo del fuego no veo nada, tío Venga, tiradme, molo, piña ¡Eh, monster, pavarían! Tiene a Shunaka en donde me han matado a mí Ten cuidado que hay una WP ahí Este me ha muerto Ahora lo tengo en la derecha Vale ¡Oh! Menos mal ¡Pero bueno! Menos mal, que sabía yo Las cositas Menos mal Toma, ahí, anda A ver Esto, esto y esto Menos mal 4-3 Esta ronda nos hacía una falta Pero de locos Bastante, la verdad Pero de locos Chaval, que llevo uno y todo, ¿eh? Hostia, que me ha reventado mi compañero Sí, porque te has salvado la vida A la misma vez ¡Pero qué vida me has salvado! Si él estaba reventando Y tengo mitad de vida ¡Hijo de puta! Estabas tú cegado Que estabas disparando hacia él Y yo intentando matarle Y tú en medio Menos mal que estás agachado ¡Hijo de puta! ¡Encima! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Encima se la inventa ¡Hijo de puta! ¿A que no? ¿A que saco el clip ahora mismo? ¡Pero qué clip! ¡Si estoy grabando! ¡Inútil! ¡Mete más corta! ¡Mete más corta! ¡Tiene una piña, no una flash! ¡Tira piña corta, Tene! ¡Que los matamos! ¡Entran! Bueno, Telen Ahí está la piña Bien, muy bien Eso de ir a corta Mañana igual Ahí está Te mata de ráfaga Es que eres malísimo, tío Tío, Telen Por favor Escúchame Yo sé ¿Vale? Yo sé lo que eres y lo que haces Pero Solo te pido que me hagas eso, tío O sea Vale, ok Por favor, si te digo Cubre corta, cubre corta Es lo que eres y lo que haces O sea Es la forma más bonita En la que me han llamado Manco de mierda en mi vida Por favor Cubre corta ¡Oh! 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 Se lo merece, ¿no? La de la amistad A la puta madre A la puta madre Mi puta madre Un tiro, dos kills Con la de Iguel Tiro humo corta Esta mierda de uno me he metido aquí Vale Muerte una baja Buen molo Like it Vamos, Celen, va Esto lo ganamos, ¿eh, bicho? Hombre, por favor Fuera There we go There we go Creo que en mi vida Me había cargado a dos De un tiro con la de Iguel, tú Yo creo que no lo había visto tampoco He disparado una bala, además, ¿eh? Una bala he disparado Sí, sí, ha sido pom Yo me he quedado todo rayado Porque ha sido como ¿Se ha desconectado el otro o cómo? Se ha desconectado Claro, porque solo he escuchado un tiro, ¿sabes? La cabeza igual sí que se le ha desconectado al pavo Sí, de los hombros Corta, entra, tocao Buena No tendría que estar por abajo, ¿eh? Ten cuidado No te ha dado, ¿no? No me ha dado, sí Está a la izquierda, creo Vamos a comprobarlo Intenta matarle Ojo, ¿esta? Ojalá sé que me entretene los sufrimientos ¿Te has cortado? Tú ten corta, ahí Estamos bien posicionados ahora ¿Estaba el cabrón? Aquí abajo, no sé De repente ha aparecido por ahí Igual justo no le ha llegado el mola En el pixelcillo, pues Toma, pilla tú esto, anda Mejor que llevar el scout, ¿no? Ah, a mí me gusta el scout No, pero me pido ya me cuatro Pilla, pilla Ok Me pilla famas, tío Ya el scout Jaula anti-vuelco No viene a preguntar A ver Aguantamos aquí los dos Si quieres Creo que escucho por corta Sí ¿Los dos? Creo que sí 65 en 3 al otro, tío Se había colado uno ya por la caja Y no lo he visto Ah, tírame algo, porfa Bueno, da igual, da igual ¿Quieres tú dame cuatro? No te rayes, no te rayes Yo estaba bien con mi scout Bueno, bueno Esta ronda se ve que se complica También con un scout No te rayes Como cortan, antes lo tiro mal Además No tengo molo esta vez Hijo de puta Ah, tío ¿Dónde te han matado? Eh, estaba yo arriba Me han salido de prefire Arriba, arriba nunca te quedes aquí Eh, push al escorta Es lo que iba a hacer Voy a coger una swag Y voy a push al escorta Va, 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 va Ceren, va Está vale Esto está hecho, hombre Hay que empatarlo aunque sea, eh Los dos abajo El otro también reventado Buena Si es que solo tengo que cogerme una escopeta Si es que luego Las armas no valen para nada ¿Cuánto les he pegado? Yo si de llegar Yo miro Y yo asesino con la mirada 80 y 51 Que les he pegado El asesino de miradas Eh Tampoco les he mirado tanto Me voy a meter otro molo abajo Espero que me vengan aquí ahora Ni de coña No gente aquí atrás Te tiro a flash Te tiro a flash y puseas Ahora Eso está en la caja El cabrón No le he visto pasar Tienes más piñas y tal En mi cuerpo Buenísima Así se gana un game ¡Sí! ¡Eh! ¡He superado 10 puntos! 17 trompos ¡Vámonos! ¡Qué bueno soy, eh! 29 de media De daño ¡Vamos, Celen! ¡Esto es un equipo! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Supreme y Global! ¿En qué te han puesto? El de Nagilucho ¡Lauréado encima! ¡Oh, Dios mío! ¡Super me refiero!